Bueno, estamos en punto de las 7 de la noche, vamos a dar comienzo a la presentación mundial de uno de los libros que tiene la posibilidad de aportar increíbles cosas no solamente al movimiento trotskista, sino particularmente a la juventud de nuestros tiempos. Tenemos que decir particularmente que hace 76 años, el día de hoy hace 76 años daban muerte al autor del libro, León Trotsky, precisamente el día de mañana es su aniversario luctuoso aquí en el museo a la cual todos están invitados a las 12 del día, sin embargo el día 20 de 1940, 20 de agosto de 1940, León Trotsky era asesinado por uno de los gángsters a sueldo del estalinismo. Trotsky fue una de las mentes más brillantes del siglo XX y su pensamiento pervive aún hoy. Sus teorías, que son teorías fundamentales, no nada más como un ejercicio teórico, sino particularmente como un ejercicio revolucionario, por ejemplo la teoría de la revolución permanente, el análisis que hace de la burocratización del Estado soviético en la revolución traicionada. Estos libros son fundamentales, no solamente para comprender qué es lo que ha sucedido con los llamados países del este y la Unión Soviética, sino particularmente para sacar conclusiones sobre cuál es nuestro actual en estos momentos que el capitalismo se encuentra en crisis. Nosotros tenemos que decir que León Trotsky, para nosotros, para la corriente marxista internacional, para la Casa Museo León Trotsky, sigue siendo uno de los teóricos más importantes a nivel internacional y que su legado no se reduce simplemente al hecho de recordarlo, sino particularmente al hecho de convertir su pensamiento en militancia, porque él siempre fue eso, no solamente fue un teórico, no solamente fue un escritor, no solamente fue un gran orador, sino particularmente fue un militante que vivió con intensidad las dos revoluciones, la revolución de 1905, la revolución de 1907, que llevó adelante junto con Lenin la gran tarea de edificar la revolución rusa de 1917, la formación de la primera internacional y lo que él calificó la tarea más importante de su vida, que fue la defensa del marxismo en contra de toda la contrarrevolución ideológica, política y social que representó el estalinismo. Hoy tenemos para presentar el libro, un libro que, para decir poco, porque los compañeros van a presentarlo, tiene una larga historia por la demanda política de este libro, por lo que representó en el momento en que lo estaba escribiendo, que fue su muerte. Tenemos a dos compañeros, camaradas, personajes de la vida política, social, intelectual del mundo. Por un lado tenemos al compañero Esteban Volko, para el cual pido un aplauso. Camarada Esteban, junto con la Casa Museo León Trotsky, han dado una lucha increíble, tenaz, por tratar de defender y mantener el legado vivo de León Trotsky. Esteban, junto con los responsables del museo, particularmente Gabriela Pérez Noriega, que es directora jurídica del Museo Casa León Trotsky, han dado una tarea incalzable en el último periodo para tratar de hacer, no solamente que las ideas de Trotsky pervivan, sino para reproducirlas, una lucha teórica permanente. Esteban, en este momento, es director del Casa Museo León Trotsky, es el nieto de León Trotsky, es el hilo conductor de esa generación de revolucionarios desde 1917 y atrás. Por otro lado, tenemos al compañero Alan Gutz, dirigente de la corriente marxista internacional, editor de la página muy conocida marxist.com, autor de libros como, por ejemplo, Bolchevismo, el camino a la revolución, que traza una historia no romántica, sino crítica, sobre todas las etapas del partido bolchevique y su formación. El libro Reforma o Revolución, que es un debate moderno, actual, sobre todo lo que representó, o lo que quiso representar Heinz Dietrich, sobre el llamado socialismo del siglo XXI, particularmente en la defensa del marxismo, lo que hizo en su momento Federico Engels, en Anti-During, defendiendo el marxismo frente a las targiversaciones. También es autor del libro Lenin y Trotsky, que defendieron realmente, editado junto con Ted Grant, uno de los fundadores de la corriente marxista internacional, escribieron el libro Razón y Revolución. El compañero Alan, como ya lo podrá explicar, pasó tres años de su vida tratando de poder rescatar lo que este libro encierra. Decir que cuando se editó este libro, lo editó un enemigo político de Trotsky. Fueron transversadas muchas cosas que se conocen de este libro. Una de las tareas de Alan fue precisamente ir quitando toda esa paja que había en el libro, e ir colocando material que salió casi una caja completa de los papeles que estaban ocultos o que estaban guardados en los archivos de Harvard de León Trotsky. Tres años de su vida pasó recolectando información, tratando de reunir todo el material para poder entregar este libro. Nosotros decimos, y con esto doy pie a que el compañero Esteban pueda hablar, que esta presentación del libro a nivel internacional representa un avance fundamental para las ideas del trotskismo a nivel mundial, pero también, como lo rige en un momento determinado, para toda la juventud que está dispuesta a dar una lucha intransigente por tratar de transformar nuestra sociedad. Nosotros, los trotskistas, el movimiento trotskista Trotsky, no contemplaba solamente los hechos, sino que tenía toda esa fuerza, todo su espíritu, todo su talento dedicado a la transformación de la sociedad. Y este libro me parece que es una herramienta fundamental para poder dar paso a esta tarea. Les dejo con la palabra del compañero Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, dirigente del Museo León Trotsky. Muy buenas tardes. Más que nada, quiero dar la bienvenida aquí al camarada, al marxista británico Alan Wood, que ha realizado una labor realmente admirable. Como sabemos, poco antes de fallecer, Trotsky escribió una de sus últimas obras, que fue la biografía de Stalin. Contrariamente a lo que muchos creen, lo hizo contra voluntad propia. Él estaba mucho más interesado en terminar la biografía de Lenin de la que ya había realizado la juventud. Pero por motivos económicos, ya que toda la familia aquí en Viena XIX, una familia numerosa, Natalia, el viejo, como le decíamos, y todos los jóvenes camaradas que componían esa familia, vivíamos en situaciones de mucha carencia y mucha precariedad. Entonces le vino una oferta bastante atractiva por parte de Harper Brothers para que realizara esa biografía. Y se puso a escribirla, pero desafortunadamente no la terminó. Vino el asesinato, y muy probablemente el hecho de estar haciéndose la biografía apresuró el asesinato de Trotsky, porque Stalin realmente tenía mucho miedo a la escritura de Trotsky, como lo dijo Volkogonov, Dimitri Volkogonov en las memorias que hizo de Trotsky, que Stalin le profesaba gran miedo a Trotsky. Y digamos, aquí en la casa, pues sí, había una gente infiltrada que continuamente a la secretaria le preguntaba, ¿cómo va la obra tan avanzada? En fin, y pues posteriormente sucedió el asesinato y la obra quedó inconclusa. Originalmente se escogió un traductor, un profesor norteamericano, Malamut, que por cierto no le agradó mucho al abuelo, la calidad de la traducción y todo, pero pues lo aceptó, las circunstancias. Y al fallecer Trotsky, ya no sólo se le encargó la obra de traducir, sino de editar esa obra. Pero como la edición de Harper Brothers era puramente de interés comercial y realmente no tenía ningún interés ideológico ni respeto a la veracidad histórica, lo que les interesaba era en un momento muy propicio sacar esa obra y tener un éxito editorial. Entonces, también a Malamut se le encargó la edición de esa obra. Y ahí fue donde ardió Troya, él despedazó la obra, la llenó de anotaciones absurdas, totalmente contrarias a las ideas de Trotsky, dejó mucho material afuera, por pereza, por considerar que comercialmente debía hacerse una obra breve, y pues realmente se mutiló y se destruyó la obra original del abuelo. Afortunadamente, pues, hace diez años, los camaradas de la corriente marxista internacional se abocaron a la tarea de salvar esa obra. desde llegar a Harvard, tener acceso a escritos en ruso, en inglés, a mano, a máquina, y poder ordenar y hacerlo de una forma inteligible y accesible todo este material, lo cual llevó muchos años. Y finalmente, el camarada Alambut, que es un gran conocedor de las ideas de Trotsky, pudo, pues, armar esa nueva edición. Digamos, aquí tenemos dos ejemplares. Tenemos un ejemplar que corresponde a la edición original, que es aproximadamente de unas 500 páginas, y esa nueva obra que llevó a cabo Alambut, complementando textos y material que había dejado afuera Malambut, tiene 900 páginas. Hay que considerar, digamos, que esa obra fue escrita ya en un momento de máxima madurez política de Trotsky. Y aunque, digamos, el tema de Stalin tiene su interés, porque realmente es un caso único de crueldad y de criminalidad, pero igual interés tiene todo ese entorno multidimensional en que se tuvo desarrollo el fenómeno del stalinismo. Entonces, en esta obra, pues, aparte de analizar la personalidad de Stalin, que realmente fue un individuo poco común en cuanto a criminalidad, a crueldad, al despotismo, también hace un análisis muy meticuloso de toda la situación política que había en este momento. entonces, pues, esta obra, digamos, se inscribe dentro de los textos de las obras importantes de León Trotsky, como fue la historia, la autobiografía de mi vida y la historia de la erupción rusa, y a eso habrá que añadirle también el Stalin, donde, pues, aquí nuestro buen amigo y camarada Alain Wood hizo una maravillosa labor. Tengo entendido que fueron más de tres años de trabajo minucioso y meticuloso, gracias a que Alain Wood, pues, tiene dominio del ruso también, pues, pudo, pues, estudiar, incorporar previo ordenamiento de todo ese material que tenía a la mano y, pues, llevaron a cabo esta edición, que es realmente un acontecimiento de gran trascendencia y, pues, aquí lo tenemos y hoy realmente es un día muy importante, muy importante y todas mis felicitaciones y mi mayor admiración para ese marxista que es Alain Wood y y ahí se demuestra realmente la acción revolucionaria, ¿no?, en, pues, publicar obras, en fin, difundir, educar y no dedicarse como algunas sectas que lo único que hacen es criticar la política de otros y sintiéndose los únicos representantes y portavoces de Trotsky, ¿no? Pues, dejemos la palabra entonces aquí a nuestro gran amigo que realmente es una gran satisfacción tenerlo aquí. bueno, muchas gracias Esteban, un abrazo por favor, un abrazo y un aplauso, yo le puedo dar un abrazo a ustedes, un aplauso a Esteban, damos la palabra al compañero Alan Goods, ¿no?, que me lo regalaste Alan, ¿ya me lo estás quitando? ¿qué pasó? Por supuesto, no te lo dejaste. Ya lo sé, no estoy bromeando. Ah, no, pues es otro, ¿verdad?, no es el mío. Esta reunión es un momento histórico. He aquí un libro de primer orden de importancia en la teoría marxista, en el arsenal, el gran arsenal de la teoría marxista que estaba muerto y ahora está vivo. Un autor romano, latín, dijo una vez que los libros tienen su propio destino y si hay un libro en toda la literatura universal que tiene un destino muy particular es este libro que tengo en mis manos. Es un libro que no tenía que existir. Había gente, había un hombre muy en concreto, esta persona, José Yugasfili, conocido generalmente como Stalin, que estaban empeñados en destruir este libro, que nunca salga a la luz del día del día. ¿Y por qué? Podemos demostrarlo, es que hay testigos, mi gran amigo y camarada Ester Volkov mencionó uno de ellos, Volkov Gono, pero había más, inclusive el hombre que organizó directamente, personalmente el asesinato de Leon Trotsky, que nos dice que todos los días en su oficina en el Kremlin, Stalin tenía encima de la mesa los últimos escritos de Leon Trotsky, incluso antes de tenerlo los propios camaradas de Trotsky. Y Stalin, por supuesto, tenía mucho interés en este proyecto. ¿Por qué? No se trata de un interés puramente literario, digamos, ni siquiera un interés político. No, no, no. Stalin, como decía Esteban, era uno de los grandes criminales de la historia de la humanidad. Y como es sabido, cualquier asesino, cualquier criminal siempre tiene que destruir, ¿están funcionando estos micrófonos? De peor, ¿no? Un criminal siempre tiene siempre tiene que destruir a los testigos. No quiere testigos de su pasado, de lo que realmente fue y lo que realmente representó. Eso es lo que hace este libro. y desde luego no se trata como algunos seres superficiales y estúpidos, francamente. Gente superficial que afirmen que no, ese fue un tipo de, qué sé yo, un acto de venganza personal de Trotsky para vengarse personalmente contra Trotsky. Nada por el estilo. Como decía Trotsky en el propio libro, mira, yo relaciones personales con Stalin he dejado de tener hace mucho tiempo y mi interés en Stalin es igual que el interés que podría tener por Hitler o Mussolini que son mis adversarios pero yo no los veo como enemigos personales. En todo caso les veo como personificaciones de ciertas tendencias políticas que tendencias que existen en la sociedad. Hace años después de la muerte de Stalin hubo un intento de parte de sus camaradas sus secuaces sus co-criminales gente como Nikita Khrushchev y otros que intentaban explicar todo lo desastre del régimen totalitario monstruoso de la US después de la muerte de Lenin achacando todo el golpe a un hombre Stalin. Esa teoría que de teoría no tiene nada realmente se llamaba la teoría del culto de la personalidad fíjate tú como si un solo hombre sólico por la fuerza de su personalidad podría determinar el destino de un país que realmente fue un subcontinente de una población de 150 millones de habitantes si tú quieres si a ti te gustan los cuentos de hadas pues aquí tienes uno de primera categoría por supuesto es una estupidez imaginar que un solo hombre podría determinar sin colaboradores sin toda una masa de colaboradores sin una casta privilegiada y él era el jefe de esta casta pues entonces eso es una estupidez este libro por cierto es único que yo sepa en el arsenal de la teoría marxista porque antes que nada como vosotros sabéis sobre todo después de la caída de la URSS hace 25 años cuando la burguesía y los socialdemócratas y otros proclamaban la muerte del socialismo ¿te acuerdas? no, no, no sois demasiado jóvenes Esteban que rápido pasa el tiempo chicos es que increíble ni siquiera habían nacido la mayoría para mí y para ti parece como si fuese ayer cuando la caída de la URSS la burguesía estaba eufórica eufórica hablaban de la muerte del socialismo el fin del socialismo el fin del comunismo el fin del marxismo por supuestísimo eso es algo que llevan diciendo cada año durante los últimos 150 años no sé por qué se molestan si el marxismo está muerto pues déjalo en paz ¿no? dice Jesucristo que los muertos entierran a sus muertos no, 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 no si la burguesía ataca y sigue atacando el marxismo no es no es porque está muerto sino todo lo contrario todo lo contrario para volver a ver lo que iba el fin del socialismo es decir el fin del comunismo uno de esos pájaros un profesor de renombre de Estados Unidos Francis Fukuyama hablaba incluso del fin de la historia fíjate tú ¿hay algún estudiante de la historia aquí presente? que levanten la mano ¿sí? pues ya puedes irte a casa la historia ya terminó díselo a la próxima que tienes un examen la historia ya terminó vaya una bobada es que me rasco la cabeza cuando leo los escritos de la burguesía realmente ¿no? pero una de las después de este texto hay una avalancha yo nunca he visto semejante cosa en mi vida una avalancha de ataques contra el marxismo en general y el bolchevismo en particular y la revolución rusa en particular muchos de esos libros vienen de Rusia y muchos son escritos queridos amigos y camaradas por ex comunistas ex dirigentes del partido comunista ex stalinistas sí señor que antes alababan a Stalin y ahora dicen que lo de la URSS fue un desastre la revolución jamás tenía que haber existido pues bien vamos a ver desde nuestro punto de vista como marxistas vamos a ver el año que viene es el centenario de que de que dice esta revolución la revolución sí la revolución rusa ¿no? yo lo plantearé en otros términos para nosotros los marxistas es el aniversario del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad eso es lo que hay el acontecimiento más importante ¿por qué lo digo? porque aquí por primera vez en la historia si escribimos el gran episodio heroico pero lamentablemente derrocado temporal de la comuna de París aquí por primera vez las masas ¿qué quiere decir esa palabra? las masas los millones de hombres y mujeres normales y corrientes obreros y campesinos derrocan un régimen que había existido durante qué sé yo casi mil años y por lo menos empiezan la gran aventura la gran tarea de la transformación socialista de la sociedad por lo menos tuvieron ese mérito y nadie puede quitarles ese mérito lo intentaron el hecho de que acabó es otro tema que conviene considerar y no podemos escapar o huir desde otra parte pero bueno ahora se ha puesto de moda decir no eso no fue nada la revolución de octubre nunca hizo nada hubiera sido mucho mejor sin ah sí ah sí de veras amigo de veras no hizo nada vamos a ver la rusia zarista del 17 era un país atrasado pero bastante más atrasado que méxico hoy bastante más atrasado que pakistán hoy no no me crees que es que doy las cifras pues solamente una cifra para no aburrir no y aquí un país con una población de 150 millones de habitantes y cuántos obreros había industriales ¿sabes? te voy a decir 3,5 millones en una población de 150 millones incluyendo todos los demás sectores de transporte de minería 10 millones un país un país super atrasado ignorante analfabeto y ese país en cuestión de solamente dos décadas bajo una economía socialista planificada nacionalizada se convierte de un pakistán a uno al segundo país más importante del mundo bueno yo no voy a ahondar más si alguien tiene dudas que lo diga porque todo ese argumento de que no cumplió nada es falso pues bien todo eso y aún así aún así alguno va a decir sí sí pero y después qué cómo pasó que esa gran democracia obrera porque fue ojo lo que dicen es mentira acerca de Lenin y los bolcheviques dicen que la red rusa fue un golpe de estado hecho por una pequeña minoría habéis escuchado ese argumento en México sí por supuesto un golpe de estado por una pequeña ¿sabes lo que digo? si hay alguien aquí que tiene la receta de cómo un pequeño grupo puede hacer eso pues dámelo y mañana voy a hacer un golpe de estado en Gran Bretaña ¡absurdo! ¿cómo alguien puede ser tan estúpido para escuchar semejante argumento? al revés la revolución de octubre fue la revolución más democrática más popular de las masas que cualquier otra revolución en toda la historia de la humanidad y ese gran ese gran triunfo del socialismo de la democracia obrera ¿cómo terminó? tienes derecho a hacerme esta pregunta ¿cómo terminó? terminó en una aberración una caricatura burocrática y totalitaria monstruosa que a propósito nada tiene que ver con el concepto del socialismo de Marx Engels Lenin Trotsky o el partido bolchevique y la cuestión es ¿cómo? ¿por qué? tenemos que contestar a esta pregunta y parte gran parte de la respuesta esto lo vas a encontrar aquí en este gran libro y otros grandes libros de Leon Trotsky sobre todo el más grande que es la revolución traicionada que lo recomiendo de todo corazón pero vamos a lo que iba este libro he dicho es único en el arsenal del marxismo por una razón porque es un libro que intenta vincular y explicar en profundidad cómo la personalidad las ideas las características si quieres de un individuo pueden incidir de una forma importante en la situación objetiva de una revolución uno de los insultos más estúpidos distorsiones más imbéciles que florecen sobre todo en las universidades ¿sabes? esos grandes templos de sabiduría yo soy de una familia obrera de Gales comunista de Gales del sur yo fui a una universidad porque podía hacerlo en aquel entonces siete años en una universidad de élite ¿sabes lo que aprendí en siete años? que tú puedes encontrar la gente más ignorante en toda la sociedad entre las cuatro paredes de una universidad y no estoy hablando de los estudiantes sí, sí esos prejuicios una de las distorsiones más que más he escuchado ah Marx no, no el marxismo reduce todo a lo económico ¿habéis oído este argumento? sí vaya una bobada ¿cómo es posible? reducir todo a lo económico vaya una estúpida para un crío de cinco años no puede considerar semejante cosa Marx y Engels jamás dijeron lo que sí dijeron y es una verdad como un templo que no admite contradicción lo que dijeron fue lo siguiente que en última instancia en última instancia puedes digamos la viabilidad de cualquier sistema socioeconómico está decidido por su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas sí mil veces sí y ¿quién lo puede negar? la razón por la que el sistema capitalista hoy está en crisis es eso precisamente la incapacidad de los capitalistas de desarrollar las fuerzas productivas la industria la agricultura la ciencia la tecnología como hicieron antes es una verdad como un templo pero vamos a ver ¿acaso es verdad que el individuo no juega ningún papel en la historia? tampoco Marx y Engels jamás dijeron nada remotamente similar al revés la historia es obra de hombres y mujeres de carne y hueso ¿quién más? ¿quién más va a hacer la historia si no son individuos? y en momentos determinados incluso un solo individuo o un pequeño grupo de individuos sí puede jugar un papel determinante ejemplo en noviembre del 17 en Rusia si no estuviesen presentes dos hombres Lenin y Trotsky la revolución de octubre jamás hubiera sucedido tenlo por seguro tenlo por seguro es decir en ese momento en esa coyuntura histórica el destino de toda la revolución dependía de dos personas lo puede demostrar no hay tiempo no es el tema de hoy tampoco sí pero por otra parte vamos a ver el otro cara de la moneda los hombres y mujeres Marx lo dice el hombre dice el hombre hace su propia historia dice Marx palabra textual sí pero el hombre y las hombres y las mujeres no hacemos historia como libres agentes libres de otras depresiones y consideraciones objetivas libres del contexto económico y social no 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 estamos muy determinados y la prueba es dos pruebas en primer lugar esos mismos dos hombres Lenin y Trotsky 25 años antes estaban en el desierto prácticamente con una excepción en el año 5 no podían afectar nada porque las condiciones objetivas estaban en contra suya primera prueba segunda prueba después de la muerte de Lenin sobre todo en 24 Trotsky era impotente para cambiar la situación para evitar el ascenso de Stalin vuelvo a los mismos señores ignorantes y estúpidos y superficiales que tantos libros escriben en las universidades sobre todo mi querido amigo Heinz Dietrich que está aquí en México que está en la UAM o donde está en la UAM sí este señor produce libros como salchichas ¿sabes? salvo que las salchichas tienen más contenido que su libro y le pagan bien por esas salchichas no creas ¿de qué estaba hablando? que los hombres hacen esto en base a ciertas condiciones claro esa gente es superficial estamos hablando de gente superficial la idea es que ¿por qué Stalin ganó y Trotsky perdió? ¿respuesta? obvio Stalin fue más listo que Trotsky ¿no? pues no no Stalin no fue más listo de Trotsky ni más hábil que Trotsky ni más inteligente de Trotsky de todos los dirigentes bolsheviques el que menos derecho tiene que ser considerado como alguien de gran inteligencia fue Stalin el que menos Stalin como persona era una persona mediocre Trotsky en cambio era un gran revolucionario teórico dirigente de masas creador del ejército rojo y no obstante en esa situación Trotsky pierde y Stalin gana ¿por qué? me remito a lo que dije antes los hombres y mujeres hacen historia pero no son libres de las condiciones existentes vamos a ver este libro es único porque trata incluso desde un punto de vista psicológico yo no conozco otro que hace eso el único libro que es similar es un gran libro de Carlos Marx que tenéis que leer el 18 bromario de Luis Bonaparte lo conocéis ¿no? ¿lo habéis leído? léetelo es un gran Isaac y Marx explica y ¿qué explica Carlos? muy interesante explica la relación la correlación entre la situación objetiva el ambiente entre las masas y la clase obrera y ciertos individuos en este contexto un individuo Luis Bonaparte un hombre tan mediocre que el gran escritor francés Victor Hugo le llama le llamó Napoleon le petit Napoleon el pequeño y tan pequeño y tan pequeño y ese hombre tan mediocre logra llegar al poder en Francia donde hay gente de talla grandes intelectuales y un movimiento y no obstante gana ese imbécil ¿por qué? por la siguiente razón hay momentos en la historia que exigen gente mediocre a lo mejor en México en estos momentos no puede interferir en la política mexicana con lo cual no puede opinar pero a lo mejor hay situaciones que exigen dirigentes mediocres vamos a ver vamos a tomar un ejemplo la gran revolución francesa y es fascinante y Trotsky sobre todo en esta nueva edición que he tenido el honor y privilegio de editar hay todo un apéndice que jamás había visto la luz del día estaba en una caja polvoriento en algún museo en Estados Unidos acerca que hace una comparación entre la revolución la contrarrevolución termidoriana en Francia y el término ruso el término soviético y es lo que es increíble yo no salgo de la docina que cuando tú comparas hay gente que creen que la historia no tiene reglas no sé por qué todo el universo tiene reglas porque vamos a ser diferentes de nosotros si tú comparas todas las grandes revoluciones ejemplo compara la revolución la gran revolución francesa del siglo XVIII con la revolución y ves hay paralelismos increíbles hasta los personajes los monarcas y sus mujeres parece que estás hablando de la misma persona hasta la revolución inglesa del siglo XVII ves algo similar y lo que ves en una revolución por cierto habrá algunos camaradas obreros presentes que han vivido una huelga Trotsky decía que una revolución es solamente una huelga pero a escala mayor como si toda la sociedad estaba en huelga y los mismos procesos se ven en cada huelga ves los mismos procesos que en una revolución y si tú comparas por ejemplo la revolución francesa tiene un primer periodo de auge de las masas cuando las masas toman control de la situación en ese periodo de auge revolucionario eso exige héroes es la época heroica y había héroes Robespierre Marat Saint-Just Danton grandes hombres grandes revolucionarios grandes héroes pero claro si la revolución llega a un punto muerto donde los deseos y las aspiraciones de las masas no se realicen igual que en una huelga llega a un punto donde se ve que no vamos a ganar hemos perdido entonces se produce el proceso al contrario hay un colapso de participación hay una cierta creciente apatía entre las masas y en esa situación de reflujo no hay héroes eso no hace falta hace precisamente gente mediocre el ejemplo más gráfico en la red de la francesa es un hombre llamado Fouche que pasaba por todos los los elementos sin pestañar el propio Napoleón salvo en la guerra que era un buen militar al margen de eso era también una persona mediocre y Napoleón por cierto destruyó todas las conquistas de la revolución jacobina introdujo uniformes de lujo una nueva aristocracia restaura la iglesia católica y todo parece igual que antes pero no era igual que antes Trotsky explica en este libro la contrarrevolución jamás restablece totalmente el viejo orden en Francia la conquista fundamental no política sino social económica la conquista de tierra de los campesinos permanecen aunque hubo muchos cambios arriba lo mismo en la relación rusa después de la muerte de Lenin sobre todo Lenin en sus últimos escritos que tenéis que leerlo estaba ya asustado por el crecimiento de tendencias insanas corruptas burocráticas en el régimen soviético dijo muchas cosas con respecto decía que francamente ¿por qué estáis hablando tanto de democracia obrera y estado obrero cuando dice textualmente si tú rascas rascas donde quieras el estado soviético y debajo de la débil en débil superficie de democracia soviética vas a encontrar el viejo estado zarista la vieja burocracia los viejos oficiales y funcionarios he aquí la explicación de la degeneración de la revolución rusa y ¿cómo se explica? lo explicó mucho antes Carlos Marx antes del manifiesto comunista en un libro que se llama la la ideología alemana donde escribe lo siguiente en cualquier sociedad donde la miseria es general toda la vieja mierda vuelve ¿entiendes? y utiliza esta palabra en alemán en cualquier sociedad donde miseria escasez pobreza existe toda la vieja mierda vuelve en el sentido de desigualdad burocracia corrupción opresión y eso es justamente lo que pasó Lenin y Trotsky jamás hicieron la revolución rusa como un acto nacional esa fue la idea de estar socialismo en un solo país una idea totalmente antimarxista antileninista antipolsivique no no su idea fue que la revolución rusa iba a ser el primer episodio en la gran revolución internacional y podía haber sido así a no ser por la acción de los dirigentes socialdemócratas en Alemania pero no es otra discusión aparte pero cuando la revolución alemana fue derrocada la revolución rusa queda aislada en condiciones de que yo diría casi de barbarie en condiciones de un atraso espantoso ejemplo en un solo año 1920 6 millones de personas murieron de hambre en Rusia entonces hablar de socialismo o comunismo en ese contexto es una broma en pésimo gusto y de ahí surge diferencias privilegios una casta de oficiales funcionarios privilegiados que dan un codazo a los obreros se quiten de medio un obrero en el año 20 o 21 protesta contra la arrogancia de esa nueva casta de funcionarios y que contestan eh tú que crees que año es este tú crees que es el año 18 esa fue la respuesta que dieron y es esta casta burocrática privilegiada que forma la base de una contra revolución política no social porque la base económica la conquista básica de la revolución sigue y produce grandes resultados a pesar de Stalin y la burocracia y por qué perdió Trotsky muy simple ya después de la muerte de Lenin que fue un otro hecho importante aunque dos años más tarde la viuda de Lenin Krupskaya decía si Vladimir Ilyich estuviese vivo hoy estaría en uno de los cárceles de Stalin frase textual de Krupskaya o sea que ni siquiera Lenin podía haber evitado luchar contra corriente ¿por qué? porque la clase obrera rusa ya estaba agotada estamos hablando de seres humanos hay un límite del aguante de las personas años de guerra revolución guerra civil hambre sufrimiento pobreza la gente se cansa igual que en una huelga cuando los obreros no aguantan más y ya empiezan a no asistir a las reuniones es cuando la burocracia toma el control y destruyen una huelga pues igual pasó en Rusia y Stalin ¿por qué Stalin? porque era más brillante más capaz no precisamente porque era un mediocre igual que la gente que la casta que le apoyaba necesitaban necesitaban dos cosas necesitaban una persona con imagen de bolchevique porque aunque era una contra revolución política continuaban llamándose comunistas bolcheviques a favor de la revolución a favor de Lenin pobre Lenin le ponen le hacen una momia contra las protestas de Krupskaya su vida Krupskaya decía Vladimir Ilyich estaba contra los iconos toda su vida y le han convertido en un icono una acción escandalosa y Trotsky estaba intentando luchar contra esas tendencias Trotsky con su tendencia la oposición de izquierdas intentó luchar contra el estalinismo ¿a favor de qué? a favor de democracia obrera el régimen original de los bolcheviques y internacionalismo proletario eso fue la bandera de Trotsky a propósito lo del Trotskyismo el Trotskyismo realmente no existe el Trotskyismo fue un invento ni siquiera de Stalin era un invento de Zenobia realmente por sus propios motivos en un intento de hacer una cuña entre Lenin y Trotsky donde no había diferencias fundamentales entre esos dos hombres de la misma forma creen un culto del Leninismo como si Lenin tuviera ideas separadas de Marx Trotsky explica eso muy claramente en este libro Lenin tuvo una aportación al marxismo Trotsky también pero es el mismo marxismo del manifiesto comunista las ideas fundamentales del marxismo no han cambiado en 150 siguen siendo tan válidos o más válidos hoy que nunca y Trotsky estaba intentando basarse en la clase obrera contra esta oleada que realmente representado representó una reacción pequeña burguesa contra la revolución de octubre y hoy se dice no Stalin fue más hábil Trotsky perdó porque no entendía la táctica ¿sabes lo que quiere decir? ¿sabes una cosa? Trotsky perdió y Trotsky sabía que iba a perder lo sabía de sobra si no hubiese un triunfo de la clase obrera en Alemania o incluso en China era posible en 27 destruido por Stalin y Buharen pero sin eso entonces era imposible la clase obrera que estaban basándose en una clase que estaba agotada físicamente y moralmente agotada desesperada desilusionada mientras que la clase de oficiales es cada vez más prepotente cada vez más arrogante y el proceso termina con el triunfo de Stalinismo que es un régimen que nada tiene que ver con la dictadura del proletariado de Marx o la revolución de octubre Frotsky incluso llega a decir en un momento mira si tú si nosotros no tomamos en consideración la nacionalización de las fuerzas proletivas y la planificación socialista este régimen de Stalin solamente tiene un parecido y es fascismo los mismos métodos sí señor los mismos y Stalin siendo un usurpador tenía la necesidad imperiosa de destruir el partido bolchevique pero físicamente y lo hizo aquellos listillos profesores de la universidad prometo que no los voy a mencionar más porque ya estoy harto incluso de escuchar mi voz hablándoles hablándoles esos profesores decían que aquí decían eso estoy equivocando no de aquí iba hablando así así no 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 y eso es la línea ahora queridos esa es la línea espero que lo aprendas bien no 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 es que el leninismo y Stalinismo es igual y Trotsky y Stalin eran iguales iguales de tiranos iguales de sangrientos y tal igual iguales de dictadores igual mira amigo mío si tú me dices que el bolchevismo y Stalinismo son iguales me tienes que contestar una pregunta muy concreta entonces ¿por qué cojones Stalin tuvo para establecer su poder tuvo que aniquilar y destruir el partido bolchevico porque lo hizo Stalin mató no miles centenares de miles y millones en el gulag no solamente Trotskyistas y otras fracciones incluso Stalinistas mató muchos Stalinistas sus amigos Trotsky da una lista íntimos amigos asesinó a todos ¿por qué? porque eran testigos y un criminal no puede tener testigos sabían de su pasado sabían de sus crímenes y sus horrores y tenían tenían que desaparecer y los mataron claro sobre todo en la vanguardia del bolchevismo los bolcheviques leninistas por cierto Trotsky no se llamaba Trotskyista llamaba su orden de la internacional los bolcheviques leninistas estos esos fueron las primeras víctimas mandados a Siberia condenados a una muerte lenta por hambre por abusos golpeados fusilados y sabes incluso en estos campos infernales infernales los Trotskyistas mantuvieron su disciplina los únicos mantuvieron su disciplina estudiaban la revolución mundial incluso en los campos del Gulag hicieron huelgas inclusive para defender sus derechos contra las opresiones de los guardias brutales hasta ganaron a veces pero cualquier triunfo que tuvieran no duró mucho tiempo en 1938 en el campo más notorio de que está en el ártico en invierno tienes 30 40 bajo cero un mexicano cree que no puede imaginar esas temperaturas hombres y mujeres y niños trabajando en minas sin comida hambrientos fríos en Vórtuga en 38 recibieron la orden y mandaron a los tres Trotskyistas a la tundra congelada en grupos de 25 hombres mujeres y niños mayores de 12 años para ser fusilados y según testigos oculares según marchaban caminaban a su muerte cantaban la internacional y gritaban viva el camarada Trotsky el mismo Trotsky estaba aquí el único país que le aceptaba expulsado de la USA el gran dirigente de octubre junto con Lenin el arquitecto del ejército rojo el aéreo de la guerra civil no, no fue expulsado y eliminado grave error Stalin no se sentía con confianza en 27 a matarle en ese momento después se arrepintió se dio cuenta del error él pensaba que un solo hombre no podría hacer gran cosa grave error desde el exilio Trotsky lleva una batalla intentando aglutinar todas las fuerzas vivas del marxismo leninismo de Trotsky si quieres a escala mundial para para qué yo dije antes Trotsky sabía que no podía ganar lo sabía porque las fuerzas objetivas estaban en contra suya entonces por qué por qué luchaba Zinovich y Kamenev capitularon todos capitularon bujaran capitularon pensando en salvarse la vida no lo lograron se cubrieron de mierda y después Stalin los mató igual Trotsky se mató porque Trotsky por qué por una razón sólo por una razón Trotsky estaba luchando para defender la bandera de octubre para mantener vivas las auténticas ideas de Lenin y de la revolución de octubre y el partido bolchevique para las futuras generaciones para dejar una tradición qué tradición dejó atrás de Novie Kamenev Buharin cero nada quién habla de ellos hoy por hoy nadie Trotsky y lo logró venció en esa batalla para defender las ideas auténticas del bolchevismo para ustedes para nosotros para la revolución socialista internacional claro en este mismo día 20 de agosto día infame en el calendario revolucionario Trotsky luchó en su última batalla contra Stalin este libro tiene razón Esteban jugó un papel no fue decisivo porque Stalin ya decidió matarle de todas formas lo intentaron varias veces finalmente lo logró de la forma que sabéis porque repetirlo la historia es de todos ampliamente conocida un vil y cobarde assassin le golpeó con un piolet mientras estaba indefenso leyendo un artículo y aquí la esencia vil contra revolucionaria cruel del estalinismo y sin duda cualquiera cuando eso sucedió se puede imaginar la reacción del tirano del Kremlin que finalmente había logrado su propósito pero pensándolo bien queridos amigos y camaradas realmente Stalin logró su propósito vamos a ver un ser humano es un animal débil un ser frágil no es difícil quitar la vida de un ser humano un hombre una mujer cualquier cosa sirve una bala un cuchillo un piolet que más da es fácil es fácil destruir un ser mortal pero no se puede destruir una idea queridos camaradas y amigos no se puede decir es decir no se puede destruir matar fusilar acuchillar no se puede matar una idea cuya tiempo ha llegado vamos a ver ha pasado ¿cuánto? 76 años desde aquel triste aniversario y aquí estamos camaradas o no no oigo aquí estamos ¿sí o no? no oigo aquí estamos o no estamos estamos sí que estamos y las ideas que Trotsky defendió las ideas del marxismo aquellas ideas brillantes profundas yo diría hermosas son las únicas ideas hoy por hoy no estoy bromeando no exagerando ni nada tú léte el manifiesto comunista ¿lo has leído? lételo otra vez yo he leído centenares de veces y cada vez cuando leo este libro aprendo algo nuevo no conozco ningún otro libro y es un libro el manifiesto comunista está hablando escrito por dos jóvenes como ustedes poco más o menos hace más de 150 años y parece que está escrito ayer tan fresco tan real tan relevante tan vibrante hay unos camaradas ya quizás de la vieja guardia a veces los encuentro me canso de hablar con los viejos no incluyo mi amigo Esteban él no es viejo es el hombre de 90 años más joven que he conocido en mi vida no, no ¿y por qué? ¿por qué Esteban? porque el marxismo nos mantiene jóvenes ¿no es así? ¿eh? sí la perspectiva de la revolución socialista internacional nos mantiene vivos y jóvenes pero vamos a ver estas ideas son las únicas ideas que sirven las únicas ideas capaces de explicar lo que está pasando en el mundo y aprobarse para los jóvenes que sois casi todos jóvenes me alegro mucho Lenin decía el que tiene la juventud tiene el futuro palabras profundas y una gran verdad querido camarada joven la única posibilidad de vuestra sobrevivencia la juventud de México es luchar no tenéis opción ¿sabes? no tenéis la opción si no lucháis os van a machacar vivos y además lo mereceríais sí, sí, sí no, no, no hay que luchar pero luchar es insuficiente si vamos a luchar con perspectivas de ganar tenemos que luchar concienciudamente con conciencia con ideas científicas el poder de las ideas es lo que no entendió José Stalin nunca lo entendió el poder de las ideas y con estas ideas armados vosotros que nadie me diga ya siempre hay uno que dice al final del debate se me va a azar uno y ah no Alan muy interesante lo que tú has dicho y sí me parece muy bien muy bonito todo eso pero yo sabes yo paso de política ¿conoces a este hombre? ¿sí? yo le conozco siempre hay uno en todo el mundo ¿y sabes lo que digo a esa persona? querido amigo tú puedes pasar de la política pero la política no va a pasar de ti ¿qué es pasar de la política? inténtalo inténtalo vete a tu casa escóndete debajo de la cama cierra la puerta coño ave no hay igual la política vendrá a tu casa y tocará el timbre normalmente a una hora muy poco oportuna no, no, no tenemos que luchar querido y que nadie no, no yo que puedo hacer pobrecito de mí pobrecito de ti tú solo no puedes hacer nada eres impotente pero no, no somos solos ¿no entiendes? no somos solos aquí sin ir más lejos y si nosotros unamos nos unamos toda la juventud toda la clase obrera militante de México un gran país un gran país con una gran tradición revolucionaria que nadie te digo lo contrario un gran país con una gran clase trabajadora con espíritu revolucionario el tema es que nosotros punto número uno tenemos que volver a las ideas del marxismo punto número uno punto número uno tenemos que organizarnos ¿cómo? pues mire yo humildemente os ofrezco no vengo aquí como un profesor ilustrado para para que pasáis un rato divertido y tal espero que haya sido pero no es mi propósito no, no, no yo vengo aquí como un militante revolucionario desde que tenía 16 años ahora tengo algo más y nunca he cambiado mis ideas y estoy orgulloso del hecho organizaros con nosotros con el con la corriente marxista internacional y aquí si tenéis si estáis de acuerdo conmigo bienvenido habla con Ubaldo y los demás y firme un papelito y ya y ya está y si no estáis de acuerdo bien seguiremos siendo amigos y camaradas seguiremos discutiendo siempre hay discrepancies no hay problema el debate es democrático es oxígeno para nosotros y os invito punto número uno no podéis comprar este libro porque hay pocos hay una igual podemos subastarlo ¿no? empezando con mil dólares quizás y para arriba está en inglés además idioma internacional aunque no os guste yo no soy inglés soy galés y tenemos otro idioma muy diferente no sé que tengo derecho de decirlo no lee este libro ya saldrá en castellano tenemos ya se está traduciendo ya saldrá en pocos meses o seremos ligar el libro lee los otros libros de Trotsky la revolución tradicional del manifiesto comunista todo eso pero sobre todo hazte la idea de la necesidad imperiosa de cambiar el mundo y el mundo no se cambia sentado con los brazos cruzados sino luchando camaradas y amigos mexicanos juventud mexicana unidos en base a las ideas revolucionarias del Marx Engels Lenin y Trotsky vamos a vencer aplausos